¡Ey, Nata, quédate justo ahí! Vale, di patata. Es broma. Bueno, puede valer. Sí, esta cara tan rara sí que me gusta. ¿Cara rara? Pero es solo porque me has sacado la foto sin avisar. Para que lo sepas, no es que quisiese tener una foto tuya ni nada. Te lo juro por todos los dioses que se oscurran. Ya, seguro. Es para mi registro. ¡Anda! Así que tú también tienes una página web, como el otro. ¿Pero qué tipo de registro? Un registro es un registro. ¿Pero de qué tipo? Estoy haciendo un registro de que en este momento estamos viviendo juntos en esta isla. ¿Pero cómo? ¿Tienes ordenador o algo para poder hacerlo así o qué? Estamos... Estamos... Viviendo juntos. No tienen mucha ciencia, pero... En este tipo de situaciones es fácil que se nos olvide, ¿no crees? ¡Hola, hola! Así que voy a hacer un registro de todos cada día para que no se nos olvide. Es lo único que puedo hacer en un momento así. Ya veo. Es una buena idea. Nunca se me había ocurrido hacer algo como eso. Koizumi parece una chica a mí muy consecuente. Pero... Hacer las fotos no es que sea la bomba. Así que supongo que os las haré cada tres días. Estas... Acabas de contradecir tus propias palabras. Pues sí que eres encomiable. Es genial que tus prioridades estén a la orden del día. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? ¿Hm? Y más importante aún. Tengo este cedero azul y esta playa blanca. El oso de peluche no pega ni con cola. No importa lo bonito que sea el fondo. Si la cara del modelo no destaca. Ah, ya sé. Si vuelves a ver a Monokubo por ahí. ¡Cáptúralo! Puedo hacerle fotos a Monomi sin problema. Pero él... Él ve que lo intento en... Pero... Él ve lo que intento hacer en cada momento. Algún día lo atraparé con mi visión. Y semejante exclusiva me hará famosa en el mundo entero. Bueno, estoy ocupada así que... Ya te veré por ahí. Tras llevar el control de casi toda la conversación. Kuzumi cambió de tema y se marchó. ¿Se ha enfadado? ¿He dicho algo raro? ¡Qué mal! No tengo ni idea de lo que está pasando. Bien, se ha actualizado. Se va mejor que vuelva a mi cabaña. Vale. Vamos a intentar darle la camarita. Todo el mundo empieza haciendo fotos alguna vez con esas cámaras. Es cierto que son malas, pero... Todo empieza hasta así. Encima tengo dos. ¡No puedo! ¡Pero si tengo dos! ¿Qué más da? ¡Ah! ¿Y ahora qué la doy? ¿Y ahora qué la doy? ¿Y ahora qué la doy? ¿Ahora que la doy? Eh... ¿Le doy esto? ¿De elegante? Puede gustar, ¿no? Le gusta la buena educación, así que esto es de buena educación. Se lo voy a dar. Vale, parece que sí. ¿De verdad puedo aceptar algo así de chulo cuando ni siquiera es mi cumpleaños? Da igual, hombre. ¿Qué debería hacer? Me hace mucha, mucha ilusión. ¿Ahora qué lo pienso? Llevo preguntándome esto bastante tiempo. Kuzumi ha estado sacando montones de fotos, así que igual alguna contiene algún tipo de pista. Oye, Kuzumi, las fotos que has estado sacando... Sí, sí, sí. No me importa enseñártelas, pero estoy segura de que no encontrarás gran cosa. ¿Eh? ¿Qué les habéis llegado a una pista en ellas, no? Por desgracias no es mi estilo de fotos. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Lo sabré si ves alguna. Toma. Me dio la cámara y cuando miré hacia la pantalla lo que vi fue... Un montón de sonrisas. ¿Qué te había dicho? Esta es la clase de fotos que hago. Nunca había visto sonrisas así. Pero, ¿no nos saca tantas fotos a los chicos porque no se nos permite bajar la guardia cuando está... Porque no se permite bajar la guardia cuando está con uno? Sea como sea, desde luego parece que nos lo estamos pasando tan bien que hemos olvidado nuestra situación. ¡Mua! Y bien, no me has dicho lo que te parece. Eh, ah, 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 sí. Es alucinante. Ah, pero mias palabras como genial o alucinante no son un cumplido. Son forzadas y falsas. No me gusta cuando la gente dice cosas en ese plan. Lo siento. Ahora que me acuerdo. Sí que se enfadó un poco cuando le dije aquello antes. Puede que tenga razón. Quizás es un poco descortés no evaluar su trabajo en condiciones. Quizás... Bueno, no sé muy bien cómo expresarlo, pero... Produce como una sensación de caridad en mi corazón y tal. Sí que te debe de apasionar la fotografía. ¿Tanto tiempo pensando en decir para soltar esa birria? Es que se... Es que... Es que cae de cajón. Si no me gustan hacer fotos, no me pondría a hacerlas en un momento como este. ¿O que sí? En las fotos encuentras de todo. Aquello que es hermoso y aquello que es horrible. Esa es la verdad que contienen estas imágenes. Por eso no importa la situación en la que estemos. Es el deber de un fotógrafo seguir sacando fotos. Más o menos eso es lo que me enseñó mi madre. Tu madre también hacía fotos. ¿Eh? Mi madre no era una fotógrafa de guerra bastante conocida. Pero yo solo hago fotos de gente sonriente en sitios normales. Como mi temática es tan convencional, la gente no se toma la molestia de juzgarla en serio. Se invita a decir cosas como... Tienes que sacarle fotos a más cosas espectaculares. Bueno, yo de fotografía no sé mucho, así que mi opinión no vale gran cosa. Pero a mí me gusta este tipo de fotos. ¿Cómo puedo expresarlo? Me hace darme cuenta de la importancia de aquello que tienes delante. ¡Ahí está! ¡Has hecho un buen comentario! ¿Eh? ¡Supongo! ¿Que puedo volver a enseñarte mis fotos otro día? ¡Adiós! Kuzumi ha hecho que mirar toda la prisa. Parece que poco a poco se va abriendo a mí. ¡Bien! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! Tras separarme Kuzumi, decidí volver a mi habitación. Vale. Sí. El cuaderno ese. Este. ¡Ah! ¡Eres muy considerado! Supongo que me parecía que ha cambiado un poco. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Inata! ¿Eh? ¿Qué pasa? Parece enfadada. ¿Qué habrá hecho? ¡Tu manga! ¡Está muy sucia! ¡Ay, señora! ¿Has estado haciendo la colada en condiciones? Hay una lavadora y una secadora... Y una secadora en el baño de tu cabaña. ¿No es así? Eh... Esperad un segundo. ¿Esto no lo sabía yo? ¿De verdad tenéis una lavadora... Y una secadora en el baño? ¿De la cabaña? ¿En serio? Yo eso no lo he visto. Eso no lo he visto. Tendría que haberme fijado más. Pero es que no lo he visto. No te estoy diciendo que haremos la ropa todos los días. Pero de vez en cuando hace falta. No. Tienes razón. Ese idiota que se dudaba por ahí diciendo que nunca ha limpiado su mono. ¿Por qué sois tan vagos los chicos? ¡Ay! ¡No tienes remedio! ¡Quítatela! ¡Ya la lavo yo por ti! No hace falta. Te hablaré más tarde. Eso es lo que dices. Pero no lo vas a hacer. ¿A que no? Por eso me estoy ofreciendo para hacerlo yo. Tranquila. Voy a lavarla más tarde. No te preocupes. Bueno. Vale. Pero cuando te vuelva a ver con las mangas sucias me voy a poner hecha un basilisco. ¿Entendido? Que sí. Lo he pillado. Es como si me estuviera echando la bronca a mi madre. ¡Muy! ¡Hopé! En cuanto me preocupo por ti, aunque sea un poco, ponerse esa cara de desesperación. No estoy diciendo esto porque quiera. Es porque estás siendo igual de vago que el desastre de mi padre. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Por eso odio a los chicos! ¡Ah! Ahora que lo mencionas dijiste algo antes. Si no recuerdo mal, la madre que Izumi era... Era fotógrafa de guerra. Tu madre era una fotógrafa de guerra. No es así. Así que... ¿Diaja mucho? Sí. Esta fue la mayor parte del año. Entonces... Entonces... ¿Eres tú la que se encarga de las tareas domésticas mientras ella no está? ¡Qué remedio! Si no lo hago yo, nadie más lo hará. Pero no pasa nada. Prefiero que mi madre esté por ahí sacando fotos. Desde que soy pequeñita, lo primero que hace cuando vuelve a casa es enseñarme todas las fotos que hizo. Fotos llenas de sonrisas de mucha gente. Se aconseja que también habrá sacado algunas fotos horribles. Pero a mí siempre me enseña en las que la gente está sonriendo y feliz. Así que... Por eso te gusta sacar fotos de sonrisas. Demo. Lo cierto es que yo no sé qué hacer. ¿Deberían invitarme a sacar fotos del sitio en el que vivo? Me gusta visitar muchos lugares y hacer fotos de las ornesas de por allí. Igual que mi madre. Pero supongo que la vida no es tan sencilla. Es decir, si me pongo a viajar, mi madre no tendrá a nadie... ¿Qué? ¿Por qué te me has quedado mirando así? Bueno, asegúrate de hacer la colada. Si no puedes, supongo que no me importa de ayudarte y tal. Tú solo tienes que avisarme. Tras ser más a la hora de la hora de tirar conmigo, Kuzumi se lejos de mí. Caliz baja. ¿Se había puesto roja? ¿O le estoy dando muchas vueltas a esto? Supongo que debería regresar a mi habitación la fía. Aparte de ser más amigos también. ¿Os preguntaréis qué quiere iba a dar porque no le he dicho nada? Pues... ¿No le gustará esto, no? No, no creo, no. No creo. ¿Qué era? No. A ver dónde está, claro. También. ¿Mensaje en botella? En realidad pretendía darle esto. Podría hacerle en plan una foto... No sé, ¿no? No sé. Voy por probar. ¿Le gusta esto? Vale. ¿Me está regalando esto? Sí. Parece ser que sí. Ah, vale. Gracias. ¿Qué ilusión? Supongo. Te ha gustado porque es la relación. ¡Ay, Nata! ¡No te muevas! ¿Mmm? Y otra vez el obturador. Parece que Koizumi me ha hecho otra foto. ¡Madre mía! ¿Qué queda tan rara? Deberías avisarme cuando quieras hacerme una foto. ¿Y qué tipo de cara estoy poniendo? Enséñamela. Va a ser que no. ¿Por qué no? Entonces bórrala y saca otra. Ya verás como esta vez no pongo una cara rara. También va a ser que no. Por alguna razón. La forma de sonreír de Koizumi me hace sentir que se está pasando bien. Y por alguna razón me estoy poniendo rojo. ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué será? Pero a ver. ¿No te estás malgastando el carrete con esa foto mía con la cara rara? ¡Nunca por una foto una vez la he sacado! ¡Esa es mi regla! Pero una cámara digital no tiene carrete. Tiene tarjeta. Las de carrete son las cámaras antiguas, me parece. Sí, ¿no? Sí. Sí, claro. De igual el tipo de foto que sea. En el momento en que la hice, solo existe en ella. ¡Y además! Nada, nada. Por cierto. ¿Te gusta sacar fotos? No estoy seguro. La única cámara que uso es la de mi móvil. ¡Da! Eres un muermo. Pero aunque no sepas si es una cámara. Deberías saber al menos qué tipo es la mía, ¿no? Ahí pone cámara, así que no lo sé. La que lo subí es. ¿Os habéis fijado que ahí pone cámara? ¿Os habéis fijado? No lo veréis bien, pero ahí pone cámara en inglés. Que es cámara. Reflex, ¿no? Que son una de las buenas. Los reflex, ¿no? Tiene que ser reflex. Polarolín no sé qué es. Desde esa vez, si no sé. Reflex, ¿no? Esto es una de las mejores. Reflex. Es que era obvio. Y también por el diseño se sabía que era reflex. Todo el mundo tiene una reflex en su casa. Bueno. Sí. ¿Es una cámara reflex? Todo el mundo las conoce. Mejor dicho. No suenas muy sobre ti mismo. No puedo evitarlo. No sé casi nada sobre las cámaras. Pero ahora me interesan mucho más que antes. Ya veo. Entonces. Bueno. Da igual. Tengo que ir a... Bueno. A un sitio. Coincidum me ha echado a correr. Pero. ¿Qué va a decir después de ese entonces? Evento corto. Desde todo el coincidum me hizo poner un poco nervioso. Así que he decidido volver a la habitación. Oye. Hay algo que tengo que preguntarte. ¿Tienes un momento? Bueno. Depende de lo que vayas a decir. ¡Madre mía! ¿Por qué los chicos siempre soltáis cosas así? ¿Tampoco confías en mí? No es eso. ¿Eh? Qué raro. Parece menos decidida que de costumbre. Tiene los ojos rojos. Espera. ¿Está a punto de ponerse a llorar? Lo siento. Escucharé todo lo que tengas que decir. ¿Todo? Uf. Bueno. Ya sabes. Siempre hay que ser algo que esté en mis manos. No hace falta que te asustes. ¿Tampoco es como si te fuera a pedir algo imposible? Bueno. Pero es algo que solo te puedo pedir a ti. ¿Solo a mí? ¿Qué quiere decir eso? No tengo ni idea de qué es lo que me va a pedir. Este sitio no es el ideal. ¿Podríamos ir a otro sitio? Kuzumi me arrastró fuera de allí. No hay nadie más en la playa. Kuzumi lleva un rato callada. Esto... Sobre lo que me ibas a pedir. Bueno. Es que... Ya. ¿Podrías sacarme una foto? ¿Quieres que yo te saque una foto? ¿Pero por qué yo? Es decir. No es que haya hecho muchas fotos antes. Y ni siquiera sé usar tu cámara. No pasa nada. Tan solo... Quiero que me saques una foto. Puedo intuir por su cara que no está de broma. No creo que con sus razones, pero... Sí que dije que escucharía todo lo que tuviera que decir. ¿Está bien? Kuzumi me atendió su cámara y yo la cogí torpemente con las manos temblorosas. Bueno. ¿Cómo debería sacar la foto? ¿Qué debería tener en cuenta cuando saco una foto al avión? ¿Haceremos lo imposible? ¿No hablar con la modelo? ¿Dale un paso hacia adelante? Pues... No lo sé. Y yo soy el que hizo un curso de fotografía. Aunque como me salió mal, pues... ¿Un paso hacia adelante? Vale. Aún sé. Aún sé. Supongo que será mejor dar un paso hacia adelante. Eso es. Cuando no tienes costumbre de sacar fotos, sueles acabar... Sueles acabar dando siempre un paso hacia atrás. Pero a la hora de hacer una foto a la persona, saldrá mejor si estás más cerca de ella. Demo. Ah, pero... No tienes por qué hacerlo ahora mismo. ¿Eh? Mejor si me acerco, ¿no? ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Sácala ya! Nunca antes había sentido esa sensación tan rara. Me suele dar mucha vergüenza. Pero mi mirada se cruzó con la de Kuzumi a través del objetivo. La Kuzumi a la que estaba mirando por la cámara... Parecía tener una cara muy diferente a la de siempre. Empecé a sentirme muy abochornado. Y, sin querer, pulsé el botón del obturador. Nada más soltar el botón, Kuzumi echó a correr hacia mí... Y me quitó la cámara de las manos. ¿Eh? ¿Qué es así? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué modo parezco! Supongo que no puedo decir... Gran cosa de tus sabidades fotográficas. ¿De verdad? Pensé que lo había hecho bien. ¡Sí! A mí me gusta. ¿Eh? Me gusta tanto como las fotos que hacía mi madre. Mi corazón palpitaba a toda velocidad. Y yo no tenía muy claro de qué decir a continuación. ¡Ah! Me he dado cuenta de que no tengo muchas fotos mías. Así que pensé que tenía que hacerme una... Así que pensé que tenía que hacerme al menos una foto en esta isla. Mi yo, que está aquí. Así. Quiero una foto mía. Tal y como tú me ves. Gracias, Sinata. Claro. ¡Eh, eh! ¡Ya sé! ¡Si te interesa, te puedo dar mi antigua cámara! ¿Eh? No, que va. ¡Ah, ah, ah! ¡Que sí, hombre! ¡Quiero que la tengas tú! Pero no la traeré conmigo. Así que si alguna vez salimos de esta isla, me aseguraré de enseñarte a sacar fotos. Así que cuando por supuesto sigamos a salir de aquí, juntos, quizá podríamos... Kuzumi se quedó cañada de golpe y yo también permanecía en silencio. Lo único que se oía eran las olas rompiéndose cerca de nosotros. No había ni el más leve rastro de incomodidad en nuestro silencio. Puedo sentir una fuerte unión entre Kuzumi y yo. Kuzumi, vamos a salir de esta isla con los demás. Para así poder oír algún día lo que ella me quería decir. ¿Vale? Es bloqueabilidad, autoconcentración. Y la ropa interior de Kuzumi. ¡Muchísimas gracias! Tras quedarme mirando fijamente el océano durante un rato, volví a mi cabaña.